...que también fue una maravilla de película, preciosa. Es un grupo que lleva dos años seguidos pasando el corte de... ...y lo que te iba a destacar precisamente es que no solo vienen muy bien... ...artísticamente con sus voces, con las letras, con la música... ...sino también puestas en escena muy bonita. Y ahí está también, Los Visionarios, es el nombre de la comparsa... ...en este año 2013. Los Visionarios 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 ...en esta ventana que tienen en el forillo... ...y bueno, de nuevo apuesta por la instrumentación que va más allá... ...del típico cajilla, bombo y guitarra. ...en un pasito más, una vuelta de tuerca más que se le dan a las agrupaciones de carnaval. Sí, y un tipo muy distinto al del año pasado, al de qué pelotazo, que iban de esos oficios que en teoría se estaban aprovechando de la especulación... ...que estaban ocurriendo en los años anteriores... ...los banqueros... ...los banqueros, iban también como profesionales del sector inmobiliario... ...y era muy actual, muy contemporáneo. ...este año han tirado un poco más hacia los teatrales, incluso los un poco más antiguos, los dieciochescos, ¿no? ...los principios del 19, principios del 20, quizás. No sé, el reloj de atrás me recuerda un poco a la máquina del tiempo, no sé si tendrá algo que ver. Sí, tiene esos aires un poco, ¿no? ...el fanatismo... ...el fanatismo... ...la, la, la, la... ...la, la, la... ...el fanatismo es mierda, escondida en la de extrañar... ...fanatismo es la palabra más absurda... ...ah... ...que te lleva a ser notario de la burla... ...ah... ...el fanatismo es vergüenza... ...mentira y monotonía... ...la fuerza que te condena a ser un ciego por vida... ...el fanatismo va de la mano corriendo... ...de los furlones que se van creciendo... ...porque no ven más allá... ...el fanatismo es de gracia, de gracia para lo irnos... ...es un pecado en el arte... ...es el más puro solcita que acaba con las razones... ...es un vampiro sin sangre... ...el fanatismo asumió... ...y al más liso lo odió y lo engañó... ...fanatismo en la epidemia de aplausos... ...aunque valga o no valga... ...y se pierda ese respeto... ...en la magia negra y mala... ...con la que dio un cuarteto y nuestro teatro... ...lo falla... ...el fanatismo que a raíz de lo sucedido... ...con el cuarteto de San Fernando... ...ha protagonizado ya más de una copla... ...también en este caso el primer paso doble... ...de esta comparsa de Sanlúcar. ...aquel telonazo que... ...bueno telonazo no... ...porque realmente fueron ellos los que lo pidieron... ...lo pidieron a raíz de las continuas intervenciones... ...de un público que no le dejaba avanzar en el... ...en el repertorio ¿no? ...ha dado de sí ya en este concurso... ...ayer a última hora también aquellos pitufos... ...sus majestad de los pitufos... ...también dedicaron un paso doble muy bonito... ...a esos cuarteteros... ...y el... ...homenaje que también le brindaron... ...en el coro ¿no? ...¿fue... ...Wise Place Maes fue? ...Wise Place Maes... ...no recuerdo que aparecía el cuarto... ...o el coro de Sevilla... ...no fue... ...que está fuera... ...el de Fale Pastrana... ...no lo recuerdo... ...el de Pastrana... ...el de Pastrana efectivamente... ...nos lo dice la voz... ...mirad... ...mirad lo que he visionado... ...instrumento musical de la familia de los membranófonos... ...constituido por una caña hueca cilíndrica... ...en cuyos extremos... ...fijaremos una lámina maleable... ...que al soplar emitirá un sonido vibratorio... ...producto de la distorsión de la voz humana... ...escuchad... ...escuchad como suena... ...dame todo... ...escribete... 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 Calla, sos de la tele, que nos cantan sus canciones, ese coche de papá queda parado, porque andar no sale mucho más barato. Tres pelos tiene mi barba, una metáfora buena, que es lo mismo que decirle, tengo vacía la nevera, cantando Don Pepito, la don José, pasó por casa, pues sí que pasé, y se la reincotejé. Mientras que se pasa hambre, a más de uno le pica, le pica la narizota, mientras Susana la pobre, tiene su casa en ratones, otros viven en Moncloa. Mientras que se pasa hambre, a más de uno le pica, le pica la narizota, que en vez de poner los huevos me los tocan. Y son los politiquillos de corbatas y secetas, y payasos de la tele. Bueno, recorrido nostálgico por todas las canciones, las más famosas al menos de los payasos de la tele, que le han servido para hacer crítica también de la situación actual. ¿Han utilizado esa temática para acabar con el remate de Don Pepito? La gallina truleta, como me pica la nariz. Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. En el coche de papá. Yo recuerdo de aquella época... Enrique Miranda, que son más de tu época que la de la mía. Bueno, no sé qué decirte, yo aparento más de los que tengo. A mí me encantaba el profesor Chinarro, que era un personaje que utilizaban, que era un actor. Me encantaban las escenas que aparecía el profesor Chinarro con los payasos de la tele. ¡Esto se llamará la NASA! ¡Esto se llamará la NASA! ¡Eh, eh, eh! Veo, veo... Veo, veo... ¿Qué ves? ¿Una cosita? ¿Y qué cosita es? ¡Míralo, míralo! ¡Mira bien! ¿Eso qué es? Esto se llamará la NASA Y allí trabajarán astronautas Irán buscando vida por los planetas Mandarán alemanes, rusos y yanquis desde la tierra Y también veo un signo para buscar esa vida en quieta Volverán a casa los astronautas de los vecinos Y oigo la gran signa que dice tú qué casualidad quedará atrapado Con el tracer de este y el muy asuchado ¿Eh? Lo vi Montará una tienda y le dará coba a todos los marcianos Y a visionar Si Juan Carlos no pasa a la final A unos cuantos se hará Si Martín no pasa a la liana Y si Quiñones no pasa no sale más Habrá más de un remolino y nuevas comparsas se ganarán ¡Ajulente! De aquí pa allá, de aquí pa allá, de aquí pa allá Así veo el futuro en este carnaval ¡Oye! ¡Ajulente! 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 Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Míralo, míralo, mira bien ¿Eso qué es? ¡Ay, ¿o qué es? Esto se llamará la tele Y tendrá un hotel Y tendrá un hotel Evidente Harán un programita donde ya valen Le cantan a una gente que los escucha siempre de espalda Pero se da la vuelta si ven un fruto en su garganta Podía hacer lo mismo ahora mismito con la comparsa Se quedan de espalda con Juan Fernández ¡Ey! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Dase ya la vuelta que están cantando los visionarios! ¡Y a Misionar! ¡Ajulente! ¡Ajulente! De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Así veo el futuro En el de Carnaval Tanda de cuple Con un estribillo a la modalidad Porque hablan de Como ellos son visionarios De quién podría pasar a la final Y de lo que puede pasar en un futuro Movimientos entre comparsas y entre grupos Unos pa' un lado y otros pa' otro Pues sí, la verdad que además A ver si se cumplen sus profecías Porque como sean como la de los mañas En el segundo cuple además Deben haberlo metido hace poquito Porque ha ido dedicado A cada uno de los chicos De las comparsas que han ido cantando Esta semana anterior Quiñones, Juan Carlos, Juan Carlos Aragón O sea que se ve que es bastante fresquito Bueno pues ahí reciben los aplausos Estos visionarios con la capacidad De adelantarse a los acontecimientos Y de ver cosas que todavía No han ocurrido Hemos tenido también ahí bueno pues Esas sillas de la voz Recreando un poco El concurso de talentos Musicales Y ellos ahí que siguen viendo Sus profecías Y todo lo que está por venir Consultando sus oráculos Esos papeles Su hijo que al parecer El hijo de uno de los componentes Que está por ahí Y el pobre no tendrá voz para llamarle Y ha tenido ahí un voluntario Llamándole la atención Para que... Ha prestado su voz a los versos Como Cirano de Bergerac Igual El gallinero se ha puesto romántico Hoy y el patio de butacas Hombre El aniversario de esa parejita ... Tu visión o cada día Cada día Tu visión o el futuro La reina del amar Vóngalos Tres ventas para pintar La tradición o no Mi presente en 1813, después de la guerra con los franceses, Cádiz tuvo que aguantar, cuando le pudo la lengua sexual, el francés napoleó, pero Cádiz le dijo que no. ¡Oh! Y en vez de un guiño nos hicieron un guiño. ¡Oh! Hace un año que se firmó la constitución, pero pasando un siglo, yo visiono lo peor, sin hogar, sin trabajo y sin dinero que ganas, no necesitará que de nada servirá, que se le llegue, 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 que se acaban de firmar, que se acaban de firmar. Hace más o menos un siglo, intentaron desterrar el carnaval, pero el desacató a la corona, sacó de nota sobresaliente, y la gente se esconde hasta en los conventos, y la liaba, como siempre, y visiono que dentro de tres años, en mi 1816, lo volverán a intentar, ña 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 ña, ña 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 ña, otro carao de mar, y visiono hacia adelante, veo baile y disfraces, y de nuevo el carnaval vuelvo a subir, Veo este que te canta y a la vez se veo creciendo Así hace la lube con tu primera formación La cuadrilla que lo gallego Y de ahí en adelante Futuro lleno de copleros Llevo lleno de copleros El nuevo vicio no Que miro yo siento por el pelo Nacerá el santo anárquico Un alcalde que peleará De propósito la libertad Será un santo para el pobre Un dios para el obrero Don Fermín Salvo ya se llamará Y por amarte condenado será Por después de haber luchado Seguir luchando por la ciudad Por su ciudad Hasta 1907 Bendita sea nuestra suerte Siglo XX Los artilleros Tienen a su puerta y a pecar Las monedas por la playa Todos lo antiguos se llamaran Luz y aguerras En este siglo he podido visionar Los bigotes indecidos, pero con mucha amaldad Para negar yo la victoria de San Fernando Valguarte la caleta, veo un barco, veo un barco Que al año 81 se recomeca segunda Los conventos que se queman antes de la dictadura Y después de visionar bajo el beso Son que todavía no se estudió Ahí me sale otra canción, ahí me sale esa canción En 1950 hoy llegarás de nuevo son Que recorrerá todo el mundo Se llamará Rocarlo, se llamará Rocarlo, se llamará Rocarlo Por Dios, por Dios, por Dios Y hablando de Dios A mí se me pasó que miedo y terror con esta visión Que un 18 de agosto de 1947 Habrá una explosión Sin saber si será un atentado Un fallo humano o algo natural Cientos de gaditanos morirán Y miles de heridos quedarán Y otra vez pa' caír Otro sufrimiento más Pa' caír Pa' caír Otro sufrimiento más Quiero que mi amor Año 1969 Te fue y leñito En cambio La segunda se adhesge ¡Qué numerito! Quiero que 9 de año yo veo un pico como de fuma Y de tralco luego y no llegas a la luna Semillano será tu alcaldía Un puñado de año En cambio En cambio en cambio 981 Seguirá En el falla la canción Aunque intenta un golpe de lado Otro bigote que atrontará Otro bigote que amor Y llega el año 95 Como una rubia Hija de Santander Y después el año Que cambia de siglo En el centro de mi Que es un toro más grande Que lo digo de veras Y al final como siempre Dos segundos Y una voz trasera Un teléfono ordenador Internet por todos lados Esto me está asustando Esto me está asustando El reloj de mi sombrero Me visiona El siglo XXI Con sus cosas España ganará Y junto a mi mundial Este sombrero Me las cobran Mi mortal Y me habla De la igualdad Que la mujer Conseguirá Y la puedo visionar Cantando carnaval Y como yo le canto A mi cariño He caído Mi amor Una mujer A la que Neso me pone Para cantarte Que mire Tremolo, tremolo, tremolo Tremolo, tremolo Igual, tremolo, tremolo Igual, mejor Tremolo, tremolo, tremolo Y entre ellos Y tu auguro Y precioso y bonito futuro Y precioso y bonito futuro Tremolo, tremolo, tremolo Tremolo, tremolo Wast polynomial V 가� aviation Tremolo ¡Gracias! ¡Gracias!